Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien, soy Andrés Leal, por aquí me encuentro en la ciudad de Pitalito, Huila, a una hora cerca de Acevedo, que es un pueblo donde yo me creé, donde ustedes ya saben, estuve en mi niñez. Y bueno, aquí en Pitalito el clima no es frío ni caliente, es un clima muy delicioso, muy rico y todo. Vamos a estar preguntándole aquí a unas personas de cómo iniciaron el 2023, este año nuevo, entonces vamos y me acompañan, yo sé que les va a gustar. Por aquí me encuentro con Don Isaías, ¿cómo se encuentra Don Isaías? Muy bien, gracias a Dios. Ah bueno Don Isaías, bueno, le voy a hacer una pregunta, ¿qué espera de este año 2023 que iniciamos? Yo estoy esperando del 2023 que las cosas mejoren a nivel del departamento y del sur de Colombia. Ah ok, muy bien Don Isaías, entonces espero que tenga un excelente año y que todo eso se cumpla en el nombre de Susi y que le vaya muy bien. Bueno, después de entrevistar a Don Isaías, por aquí estamos con Albaluz, ¿cómo te encuentras? Súper bien y mejorando. Ah bueno, me alegra mucho. Bueno, Albaluz, ¿tú qué esperas de este año 2023? Bueno, voy con toda la energía, quiero conocer una parte de Latinoamérica, voy principalmente a enseñar lo que sé con la parte de la cristaloterapia y a conocer un poco de nuestra cultura andina. Ok, super, increíble. Wow, pues espero que todo eso se cumpla y que se haga realidad en el nombre de Susi. Amén. Un gusto a ti, cuídate. Vale, cuídate mucho. Chao. Chao. Ya después de entrevistar a Albaluz, a Don Isaías, por aquí me encuentro con otro amigo. Bueno amigo, ¿cómo tú estás? Ok, ¿tú qué opinas o qué esperas de este año 2023? Aquí estamos ahora con Don Guillermo Castrillón, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien de salud. Le damos gracias a mi Dios por lo que nos ha dado, porque me tiene aquí, aquí con usted, conversando. De todo aquí en el parque, ¿sí o no? Ok. Hospitalito Huila, ¿entiendes? Ok, vale. Y bueno, Don Guillermo, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué espera de este año 2023? Hay que pedirle a mi Dios. Plátano, pedirle más salud a uno y lo que a mi Dios le conceda a uno, que le dé bendiciones a uno. Bendiciones a uno, ¿entiendes? Sí, señor. ¿Sí o no? Ah, bueno, Don Guillermo. Listo, entonces, espero que así sea en el nombre de Jesús y también, sí, primero Dios sobre todas las cosas y también la salud, que es lo importante. Amén. Entonces, que esté muy bien, Don Guillermo. Dios lo bendiga. Vale, muchas gracias. Chao. Todas aquellas personas que me topo en mi camino a diario, todos esos bellos momentos que he vivido, en verdad, estoy muy agradecido por ello. Bueno, chicos, después de hacer una entrevista por aquí en el parque de Hospitalito Huila, ya nos vamos, ya se terminó todo. Espero les haya gustado este video. Sigan en mis redes sociales y, bueno, para que no se pierdan ningún otro video. Nos fuimos. Chao. Adiós. ¿Cómo están, mi gente? Si quieres, los llevo. Tengo carro. Ahora sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!